Experiencias e iniciativas territoriales comunitarias fueron escuchadas y analizadas en el foro desarrollado en la ciudad en torno al ordenamiento territorial, aportes comunitarios en un espacio de paz se realizó hoy en Barranca Bermeja sustentado en la frase, así como se desordenó el territorio para la guerra, debemos ordenarlo para la paz. Este es un encuentro de iniciativas comunitarias del país en una perspectiva de compartir cómo han venido ordenando sus territorios y cómo creen que su territorio debe ordenarse y en esa dirección se quiere contribuir en profundizar la reflexión, la discusión y la construcción de esto de paz territorial. En este espacio el senador Juan Manuel Galán participó como miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial y entregó sus aportes a este importante proceso. Hemos hecho algunas reflexiones sobre los ingredientes que hay que tener en cuenta para poder tener una transición exitosa del conflicto en el que estamos hacia la paz y los ingredientes de esa transición exitosa es poder construir una definición de seguridad que podamos ponernos de acuerdo sobre qué tipo de seguridad. Tenemos el padre Francisco de Rudio, una definición de seguridad con la que me identifico plenamente. Basados en experiencias territoriales esperan lograr encontrar iniciativas que ayuden a recuperar territorio y escenarios de paz en el Magdalena Medio.